Vámonos ahora con más información, cambiamos de deporte, es momento de irnos al fútbol y a la selección mexicana, porque el viernes fue presentado como nuevo entrenador, el argentino Diego Coca, que pues bueno, habló en exclusiva para los micrófonos de Canal 6, ahí se dice orgulloso, por supuesto, de asumir este nuevo reto en su carrera, este compromiso, habló también de cómo piensa mejorar al fútbol mexicano, escuchemos esta charla en exclusiva para Canal 6 Deportes. He trabajado muchos años con el jugador mexicano que tiene talento y con trabajo, con contención, con información, ha mejorado muchísimo, entonces tengo fe de poder mejorar al futbolista mexicano, todos los futbolistas mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y que vamos a evaluar por rendimiento. Lógicamente que si están en Europa es porque han resaltado en el fútbol mexicano y que tienen capacidad, ahora después hay que ver los momentos, hay que ver cómo están, si juegan, si no juegan, vamos a tener mucho diálogo, vamos a tener mucha evaluación. El futbolista mexicano tiene cosas positivas y cosas por mejorar, la positiva es que tiene un talento nato, que juega muy bien al fútbol, que resuelve en espacios reducidos, que tiene un concepto de juego asociado muy interesante y hay que aportarle el otro. Hay esa parte de esta charla con Diego Coca.